España ha invertido un total de 860 millones de euros en prevenir y sofocar los incendios. El resultado es la suma de los presupuestos aprobados por cada gobierno autonómico, ya que es cada comunidad quien se encarga de elaborar su propio plan de actuación. Galicia es la que más gasta, con un total de 180 millones de euros, una cifra que contrasta con otras autonomías como Castilla y León. Pese a tener el triple de superficie, su inversión de 64,85 millones es tres veces menor. El presupuesto gallego también duplica al castellano manchego. Especialmente sangrante es el caso de Extremadura, una de las comunidades más afectadas por el fuego este verano. Su territorio es el doble de grande que el gallego, pero solo dedica a la lucha contra los incendios forestales 33 millones de euros. Cataluña, por su parte, tiene una extensión ligeramente superior a la de Galicia, pero su partida presupuestaria es 10 veces menor, apenas 18 millones de euros. El apoyo económico del gobierno central a las comunidades tampoco es generoso. Apenas 85 millones a repartir, es decir, un 0,95% del presupuesto que tiene el Ministerio de Transición Ecológica.